Sonido en Movimiento El grupo Sonido en Movimiento deleita a turistas y locales al atardecer en el Parque Fundadores dentro de Playa del Carro. Con música y danzas, este pequeño grupo busca la preservación cultural de nuestras raíces prehispánicas. José Refugio Delgado, representante del grupo Sonido en Movimiento, nos invita a disfrutar de su representación todos los días después de las 6 de la tarde en el Parque Fundadores. Además, nos platica sobre las danzas y canciones que el grupo interpreta. Tocamos dos danzas, una de tradición se le llama Paloma y la otra fue un poco anterior, porque Paloma pensamos que es una danza que vino con la invasión española. Y Tonantzin es una danza más antigua, es una danza de real tradición. ¡Gracias! ¡Gracias!